La Peña La Unión de Calamocha ha celebrado su Semana Cultural y ya tiene en marcha sus fiestas de primavera. Este mes de abril viene cargado de actividades de la mano de esta asociación cultural y recreativa con cerca de 700 socios. Durante su Semana Cultural han aprendido a realizar un broche peinista, a cocinar de manera rápida con el microondas, además de habilidades como la defensa personal o un taller de baile. Todas estas actividades se han realizado de lunes a jueves en los locales de La Unión. Además, a partir del viernes, la directiva ha preparado numerosas actividades para que no te quedes en casa. Prepara con muchas ganas. Además, este año es un día más, porque el lunes es día festivo, entonces ampliamos ese día. Se podría decir que es tan grande como las fiestas de agosto. Tenemos muchas actividades. Empezamos el viernes con una... bueno, ya llevamos toda la Semana Cultural y empezamos el viernes con la verbena. El sábado continuamos y el primer acto son las paellas. Os invitamos a que vengáis con vuestra cuadrilla y preparéis la paellica. Hay un concurso de sabor, tamaño y originalidad. Posteriormente, el acto grande de las fiestas de primavera. La Feria de Abril con muchas sorpresas para sentirse como en la misma feria, además de cena, charanga y disco móvil un día más que otros años. Lo principal de las fiestas de primavera queremos que sea la Feria de Abril. Hemos preparado mucha temática, hemos preparado muchas sorpresas, mucho baile, muchas gracias y mucho arte. Le vamos a dar a la gente a que venga disfrutada con la temática sevillana, todo lo que tenga que ver con el sur. Creo que va a estar muy divertido, va a ser un acto muy entretenido y creo que nos pasaremos bien. El domingo subida a la Plaza de Toros con los recortadores y finalizará el día con disco móvil. Todo para que el socio y vecino de Calamoche y Comarca celebre con la Unión las fiestas de primavera y el patrón de Aragón. También tienen abiertas las inscripciones para la segunda Unión Race Experien, la carrera solidaria a beneficio de Atuem, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Teruel. La carrera está para todo el público, hay gente que puede estar muy preparada y hacer la carrera rápido y la larga y hay gente que por afición, por colaborar con la Asociación de Esclerosis Múltiple que es este año, es a la que va dedicada, pues puede hacerla tranquilamente. Las inscripciones puede hacerla de varias formas, puede hacerla a través de la página web de la Unión o puede hacerla en establecimientos donde hemos dejado folletos, donde tienen que rellenar y la pueden dejar en el mismo establecimiento o en el buzón de la Peña de la Unión. Las fechas hasta el 28 de abril, vale, para cubrir las inscripciones y tendremos alrededor de 150 plazas, o sea que hay que darse un poco de prisa. El recorrido pensado para la misma tiene dos modalidades, uno de 5 kilómetros y otro de 10 kilómetros, donde cada uno de los participantes puede realizarlo de la forma que mejor se adapte a ellos. No es una carrera competitiva y discurrirá por el casco urbano de la localidad con los habituales puntos de control y avituallamientos para reponer fuerzas. La carrera es un fin de sala completo. Aquí las personas que estén inscritas pueden pasar a por la bolsa del corredor el viernes y el sábado. En aquella bolsa del corredor se dará por la camiseta oficial de la carrera, más productos que nos dan los patrocinadores. En la sala de la mañana, pero una vez acabada y tras la entrega de trofeos, todo aquel corredor y acompañantes tienen la oportunidad de comer en los locales de la Peña de la Unión y estar el rato que quieran y pasar un buen rato. Así que ya lo sabes, si todavía no te has inscrito a la segunda Unión Race Experience, la carrera solidaria de la Peña de la Unión, tienes de tiempo hasta el próximo 28 de abril. Puedes realizarlo a través de la web www.launioncalamocha.es, en distintos establecimientos de Calamocha o durante las fiestas de primavera en los locales de la Peña. ¡Suscríbete a besos despacito, firma la pared desde tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito! ¡Suscríbete a besos despacito!